En Venezuela sí hay una verdadera conspiración, y es una conspiración para destruir la República. Una conspiración que en conjunto con el Castro comunismo, con la guerrilla colombiana, con los carteles de la droga y con grupos terroristas, este régimen ha perpetrado para entregar nuestro territorio, nuestra soberanía y para destruir, acabar con la vida de manera violenta de más de 300.000 venezolanos en 19 años. Esto es un genocidio. Esto es un genocidio y ahora se les ocurre venir a llorar con nuevas denuncias de magnicidio. Igualito que Fidel Castro, igual que Hugo Chávez. De verdad, cómo se atreven. A quienes están asesinando este régimen son los venezolanos que se enfrentan a las bandas criminales, desatadas, que actúan en incuminar. A quienes están asesinando es a los venezolanos, que no tienen medicina, ni tratamiento médico, en hospitales ni en clínicas. Están matando de hambre a Venezuela. Incluso a diario estamos conociendo de asesinatos que tienen lugar en accidentes, en las mal llamadas perleras porque en Venezuela no hay transporte. Pero entonces ellos vienen a llorar, a victimizarse. precisamente al señor Maduro cuando todos sabemos que tienen cientos de personas dedicadas solamente a su protección. El país colapsó y el régimen implosiona. Por eso en su desesperación deciden callar todas nuestras voces. Eso es lo que quieren. Y una vez más, el régimen pretende acusarme falsamente de magnicidio. Yo quiero dejar algo muy claro. Señor Nicolás Maduro, escúcheme bien. Yo sí lo quiero fuera de Miraflores ya. Pero lo quiero vivo para que enfrente la justicia que usted y su régimen le ha negado a todos los venezolanos. Y a eso yo dedico todos los días de mi vida. Este régimen miente, miente, miente todos los días. ¿Acaso hay alguna persona que les crea una sola palabra? Esta acusación es falsa, pero no es la primera vez que el régimen me acusa de magnicidio. Hace cuatro años, esta dictadura secuestró al Teniente Coronel José Gustavo Arocha, Teniente Coronel del Ejército. Lo secuestraron y lo encerraron en la monstruosa celda del Sevín llamada La Tuna. Allí lo torturaron hasta extraerle a la fuerza una falsa acusación en mi contra por magnicidio. Después lo mandaron a su casa y el Teniente Coronel Arocha se escapó. El pasado 15 de septiembre del 2017, el Teniente Coronel Arocha declaró ante el panel de expertos que la Corte Penal Internacional. Ese día declaró el Teniente Coronel José Gustavo Arocha y dijo que efectivamente había sido torturado en el Sevilla para acusarme de magnicidio y que todo era falso. Hoy, cuatro años después, no es a un solo oficial de la Fuerza Armada. Son varios, varios oficiales que están siendo torturados y sus familias amenazadas para construir un expediente de rebelión y de magnicidio en el cual pretenden involucrarse. Lo que está haciendo el régimen venezolano hoy contra oficiales y soldados de los cuatro componentes es brutal y no tiene precedentes en Venezuela. Están obligando a militares venezolanos a torturar a otros militares y a sus familias. En esta hora hay militares secuestrados, desaparecidos, incomunicados, se les ha negado el derecho a tener sus propios defensores, han allanado sus hogares, han amenazado a sus familiares y los están torturando. Entre los militares detenidos hay oficiales con destacadas y largas carreras. A todos, a todos estos oficiales y soldados, a cada uno de ellos, a sus familiares y a sus compañeros. Yo quiero ratificarles hoy desde aquí mi respaldo. No están solos. La sociedad venezolana y la comunidad internacional los acompaña y exigimos rigurosa justicia. Maduro remete de esta forma contra la Fuerza Armada Nacional porque sabe que no tiene ni control, ni autoridad, ni respeto y muchísimo menos liderazgo en la institución militar. Lo que hoy se siente en los cuarteles es lo que se siente en la calle. Lo que hoy se vive en los cuarteles en Venezuela es lo que hoy se vive en las calles. Y Maduro es el principal responsable con este régimen de la degradación de la institución militar. Hoy, Maduro ha sometido a oficiales y soldados al hambre y a la humillación en los cuarteles y en sus hogares. Este régimen ha degenerado la estructura de las fuerzas que estaban concebidas para la defensa territorial y de la nación y las han convertido en una estructura al servicio de un proyecto político. Esto ha dejado desguarnicida en nuestras fronteras, pluviales, marítimas, terrestres y espaciales. Este régimen ha acabado con el mérito institucional. Antes del año 2000, un suboficial podía, con su mérito y formación académica, ascender a una carrera oficial. Hoy, lo único que le exigen es lealtad a superiores corruptos. Y este régimen ha destruido también el apresto operacional. En los cuarteles venezolanos no hay municiones, no hay armas, no hay botas, no hay uniformes. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Desde luego, una baja moral dentro de los cuatro componentes de la Fuerza Armada. Déjenme decirles, en lo que va de año, en el primer semestre del 2018, ya son más de 11.500 solicitudes de baja que se han recibido en la Fuerza Armada. ¿Cuál es otro resultado? ¿Cómo se está perdiendo, entregando nuestra integridad territorial? Venezolanos estamos a punto, a punto de perder el exequivo, sus áreas marinas y submarinas. ¿Qué es lo que le queda, Maduro? Lo único que le queda es pretender sembrar el terror dentro de la Fuerza Armada Nacional. Eso es lo único que le queda. Y por eso, por eso hoy me persiguen a mí. Me persiguen a mí porque yo me he dedicado a recorrer el país. Yo sé lo que pasa en Venezuela. A denunciar lo que está ocurriendo dentro de los cuarteles, cómo se ha destruido la institución militar y calificado este régimen como lo que es, una narcodictadura. Me persiguen porque no aceptamos chantajes ni tácticas apaciguadoras de falsos diálogos o fraudes y farsas electorales. Me persiguen porque llamamos las cosas por su nombre. Y me persiguen porque dicen que yo le hablo a los militares. Yo le hablo a todos los venezolanos, civiles y militares. Lo he hecho públicamente, lo hago hoy y lo seguiré haciendo. Y lo hago para recordarles a todos los venezolanos que es nuestro deber cumplir la Constitución, desconocer la tiranía y desobedecer órdenes que son contrarias a los derechos humanos y a la nación venezolana. Hoy tenemos una obligación moral histórica, que es detener este horror y restituir nuestras instituciones republicanas. Quiero enviar un mensaje a todos los venezolanos, a todos, a los venezolanos que estamos aquí en cada rincón, en cada pueblo del país y a aquellos que están alrededor del mundo luchando para regresar a su país. Y el mensaje es que el quiebre avanza. Aquí se quebró el chantaje del miedo a través del hambre el 20 de mayo. Aquí se quebró la inacción y la complicidad internacional. Hoy la acción internacional está articulada entre ellas y articulada con nosotros. Aquí se quebró la paciencia y las expectativas de los mercados que actúan de manera implacable el día de hoy. Aquí se quebró PDVSA, la arruinaron, la destruyeron y ahí están sus trabajadores en la calle. Aquí se quebró la economía. El sueldo no vale nada. El Bolívar no vale nada. Hoy amanecimos con una noticia de que hemos superado el límite del 40.000% de inflación anual. Y aquí, venezolanos, aquí se quebró la obediencia silente en la Fuerza Armada Nacional. Esto es el colapso del reino. Esto es el colapso del reino. El momento del cambio se acerca. Ya no lo pueden detener. Por eso, hoy le repito al señor Maduro que quiere acusarme de maldición. Escúcheme bien. El día que ese cambio ocurra y usted salga del poder, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para preservar su vida y hacer que enfrente la justicia. Este es un régimen sádico. Este es un régimen que está torturando a toda la sociedad venezolana. Nos está torturando con la inseguridad, con el hambre y con el miedo. Este es un régimen que de manera intencional y sistemática provocó el hambre. Porque quiso hacer de Venezuela un país de exiliados que huyan por la frontera y de esclavos los que nos quedemos aquí. Por eso, por eso, no hay causa más legítima que enfrentar este régimen que enfrentar este régimen con toda nuestra fuerza para derrotarlos y para sacarlos del poder. Por eso, hoy, ustedes lo escuchan, en Venezuela hay un solo grito y ese grito es fuera Maduro. Ahí hay claridad. Ahí hay unidad. Allí hay coraje. Y allí hay urgencias. Yo quiero concluir con un mensaje que sé que puede sonar duro, que puede sonar muy difícil. En este momento son miles los oficiales y soldados venezolanos que están considerando solicitar su baja o incluso desertar. Como pueden ser millones los venezolanos que están considerando con enorme dolor irse del país. Yo quiero a cada uno de ustedes, mis conciudadanos, decirles que Venezuela nos necesita. Decirles que esta es la hora de luchar para relanzar sus carreras, para reconstruir la institución militar. Este es el momento de luchar para reconstruir nuestras familias. Es el momento de salvar a Venezuela. Por eso, mi mensaje a cada uno, a cada uno de ustedes, es quédate y lucha. Lo vamos a lograr. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Por 800 Noticias y Telecuento News, Mildred Manriquez. Buenos días. Quería consultarle dos preguntas. Una, si tiene información sobre alguna orden de captura en su contra. Dos, si ha tenido comunicación directa con alguno de los militares o sus familiares. Si tiene alguna cifra de aquellos militares que estén detenidos en este momento. Muchísimas gracias, Mildred. Lo primero que quiero hacer es aprovechar esta oportunidad para agradecer. Yo quiero agradecer a cada venezolano dentro y fuera de Venezuela que en estos días me han transmitido su confianza y su respaldo. En mi nombre, en nombre de mis hijos, en nombre de todos los compañeros de lucha. A cada uno de los ciudadanos alrededor del mundo, de otras nacionalidades que comparten y entienden la naturaleza de la lucha en Venezuela. Y desde luego a las instituciones alrededor del mundo, cancilleres, congresistas, periodistas, intelectuales. Es un momento en el cual los venezolanos sentimos y sabemos que no estamos solos. Con relación a tu pregunta. La información que hay es que son más de 300 entre detenidos, que han sido por lo tanto presentados y ciudadanos militares que están secuestrados y sus familias no saben dónde están. Algunos creen que pueden estar de comisión y hay informaciones de que están secuestrados, aislados. Y sí, se han comunicado conmigo familiares de algunos de los detenidos, presos y son quienes han transmitido y lo han hecho también por las redes sociales, que su ser querido, su familiar, está siendo torturado para acusarle a mi demás misilio. ¿Ha habido alguna otra pregunta? ¿Alguna parte que no conteste? Orden de captura. Orden de captura. Yo quiero ser muy franca. Cualquiera de nosotros, yo, cualquiera de ustedes, al salir de aquí y en este país puede ser detenido. Esto es una dictadura. En Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay justicia. Ahora, una cosa sí les voy a hacer. Lo que esta gente jamás va a lograr es detenerme en mi determinación de luchar hasta el día de sacarlos del poder y restituir la libertad en este país. Eso sí no van a poder detenerme. Buenos días, María Corina. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es sobre el informe que realizó Blum. Decía que en esta investigación hay hechos y hay ficción y que de alguna manera hay una gran aceptación por parte de la Fuerza Armada Nacional al discurso de María Corina Machado según un estudio realizado por alguien en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quisiéramos saber si usted tuvo comunicación con estos militares durante el año 2017 y durante el año 2018. Porque también se dice allí que evidentemente están tratando de involucrarla por esa gran aceptación que hay dentro de la Fuerza Armada. ¿Usted tuvo comunicación con ellos en algún momento? Bueno, en primer lugar, no sé a qué militares se refieren. Yo no he visto el expediente. He tenido referencia de ese expediente a través de fuentes muy confiables. Pero no sé cuáles son los militares que allí se incluyen. La respuesta es no. No he tenido contacto con ninguno de los militares que han sido mencionados en los distintos publicaciones y reportajes que públicamente se han divulgado. Y con relación al sentimiento de la Fuerza Armada, lo voy a repetir. La Fuerza Armada es Venezuela. Es un reflejo de lo que vive el país. Yo recorro el país. Yo sé lo que siente este país. Y yo he sido la voz de muchos secretarios que han pretendido callar. Sea el policía, sea la enfermera, sea el médico, sea el periodista, sea el trabajador de Sidoro, de PDVSA o el militar. He sido la voz de aquellos que pretenden callar y silenciar a través del miedo. Y yo sí sé lo que está sintiendo eso. Ahora, les voy a decir una cosa. Esta gente no puede meter preso a 30 millones de venezolanos. Y eso es lo que hoy este país está sintiendo. La urgencia y la desesperación porque Maduro salga del poder para restituir, y voy a repetirlo, restituir el orden constitucional en nuestro país. ¿No me faltó algo por responder hoy? Otra cosa. Usted decía que no hay uniformes ni armas de la Fuerza Armada. ¿Qué hay? Hambre. Hay hambre, como hay en todo el país. Pero también hay la conciencia plena de lo que significa la entrega de la soberanía. Cuando la guerrilla colombiana ha ocupado más del 60% de nuestro territorio y ellos lo saben. Y cuando no se le ha permitido a esta Fuerza Armada defender nuestras fronteras o a la Armada venezolana patrullar el desequilibrio. Eso sí lo sabe la Fuerza Armada Nacional. Por el diario ABC de España, Ludmila Binogradov. Buenos días, María Corrida. Hoy el foro penal venezolano informó que hay más de 800 militares detenidos. Yo quisiera saber que no coincide a la cifra con los 300 que tú acabas de decir, ¿no? Parece que fueran muchos los militares detenidos. Y si esto significa que el gobierno ha triunfado en abortar una posible conspiración militar. Segundo, me gustaría saber, tú has hecho una serie de llamamientos a la Fuerza Armada para que se intervengan, se pronuncien, hagan algo ante esta, digamos, calma, calma que estamos viviendo, ¿no? Y no se ha visto que eso, tus llamamientos hayan tenido eco en las Fuerzas Armadas. Entonces, quisiera un comentario tuyo al respecto. Bueno, en primer lugar, Ludmila. Dije claramente que eran al menos 300. Hay muchos que están desaparecidos o que sus familias pueden pensar que están en comisión. En todo caso, son cifras enormes, gigantescas, que están reflejando, como lo he dicho varias veces, que el sentimiento en los cuarteles es el sentimiento que hay en la calle. Ahora te pregunto, ¿no es en sí mismo ese número de detenciones o desapariciones un reflejo de lo que está pasando en la Fuerza Armada Nacional? No es un reflejo de la conciencia plena que hay en la Fuerza Armada Nacional de su responsabilidad histórica en este momento. Yo he hablado, como bien tú dices, a todos los ciudadanos, civiles y militares, recordándonos cada día cuál es nuestro deber histórico y moral. Y estoy muy consciente y asumo con responsabilidad el eco y la respuesta que esto tiene en toda la sociedad venezolana. Por Beneprest, Fernando Tineo. Buen día, señora María Corina. La hemos visto en los últimos tiempos en la frontera con Colombia. Primero fue a visitar, a hacer un recorrido, y luego fue y se encontró con el presidente electo de ese país, con el presidente Uribe, expresidente Uribe también. El reportaje de Bloomberg dice que hubo reuniones en la frontera con Colombia entre civiles y militares venezolanos y funcionarios estadounidenses y colombianos. Usted llegó a reunirse en esas visitas que hizo a la frontera con algún funcionario estadounidense y de Colombia, aparte de las personas que ya mencioné. Y mi segunda pregunta es, la campaña contra usted tiene bastante tiempo. De hecho, ha sido imputada, se le prohíbe la salida del país. ¿Cree usted que sus lazos o sus nexos con gobiernos extranjeros, en funciones y personas que ya han dejado de ser gobiernos en Estados Unidos, China, Colombia, Europa, cree que esos lazos o nexos impiden que usted haya sido privada de libertad? Gracias, Fernando. La primera respuesta es absolutamente no. Estuve tres veces en la frontera y en ninguna de estas visitas hubo reuniones como las que tú describes, ni con ciudadanos militares, ni con funcionarios de otros gobiernos distintos a los expresidentes congresistas y el presidente electo de Colombia, Iván Duque, y su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quienes aprovecho en este momento, además de agradecer, de agradecer al expresidente Álvaro Uribe, al expresidente Andrés Pastrana, al presidente electo Iván Duque, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien estuvo hace un poco en Venezuela, es por mi casa, y a todos aquellos colombianos, latinoamericanos y ciudadanos del mundo que nos han acompañado en estos años de lucha. Y que efectivamente entienden que el drama venezolano tiene que ver con las muertes y la destrucción de una nación, pero tiene también que ver con la estabilidad y la seguridad de un hemisferio. Porque lo que estamos viendo en la frontera no es nada con lo que aquí va a venir si Maduro se queda en el poder con una hiperinflación de más del 40.000% anual. No es nada, no hemos visto nada. Y este horror hay que detenerlo. Así que la respuesta es, desde luego, desde luego, que yo he articulado y articulo todos los días con distintos gobiernos alrededor del mundo. Y lo hemos hecho para solicitarles su respaldo para lograr la transición a la democracia y la libertad. Y hoy vemos los frutos de estos años de trabajo. Y gracias a la enorme valentía y al coraje de los venezolanos. Porque fueron cuatro meses de rebelión popular en las calles, con 146 muertos, asesinados por esta dictadura, los que finalmente lograron ese quiebre de la inacción y la indiferencia internacional. Si eso es la razón por la cual a mí no me han detenido, yo no voy a especular. El régimen sabe cuáles son los lazos que me unen de confianza, de amistad y sobre todo de respeto mutuo con líderes alrededor del mundo y con líderes y ciudadanos venezolanos. Muchas gracias. Por la cadena Univisión, Andrea Ceden. Buenos días. Quisiera existir en el punto de la orden de captura, es decir, a saber si el aspecto tiene conocimiento de la existencia de la misma, si es así, de llegar a convertirse en esta supuesta orden de captura que tiene previsto ser mariculina. Bueno, Andrea, ustedes saben que esta no es la primera vez que a mí me amenazan con que me van a meter presa, no es la primera vez que amenazan a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros de venta, no es la primera vez. Y yo estoy aquí, yo estoy aquí en la calle acompañando a los venezolanos en su lucha de todos los días. Y yo estoy aquí porque yo tengo confianza en ti y en todos los venezolanos, porque estoy convencida que estamos avanzando y que el cambio se acerca. Y que se requiere, sí, el respaldo internacional y la acción internacional de venezolanos muy valiosos, líderes que están alrededor del mundo, y se requiere aquí presencia en muchos. No conozco una nueva orden de captura, no sería la primera, no la conozco. Sí he recibido amenazas y como ustedes saben, la persona que trabaja conmigo, que maneja mi carro, cuando me desplazo alrededor del país, está detenida, secuestrada en el CERN. Y hay amenazas contra nosotros. Pero que hay amenazas contra todos, contra todos, contra ustedes que no se callan, y contra los venezolanos que hoy están en la calle, contra los médicos, contra las enfermeras, contra los profesores universitarios, contra los trabajadores de Corco ELEC, contra todos los estudiantes universitarios, contra todo aquel que levanta su voz. Y frente a esto, la única opción es seguir, es avanzar, en una sola ruta que está muy clara, y que se expresa en ese grito, fuera Maduro. Es la desobediencia total, es el desconocimiento total, a llegar a ese punto de quiebre, en el cual Maduro entenderá que el tiempo se acabó y que se tiene que ir. Y que comienza la construcción de una Venezuela libre y próspera. Y quiero recordar aquí algo que muchas veces he dicho a todos los venezolanos. Tengamos plena conciencia de esto. Al día siguiente que Maduro sale del poder, comienza una operación humanitaria sin precedentes en el mundo para atender el hambre y la salud y la violencia en Venezuela. El mundo está listo para ayudarnos al día siguiente que salga la dictadura. Muchas gracias. Buenos días. Por el diario tal cual, Luisa Quintero. Pues quería comentarles si luego de las amenazas ha recibido algún tipo de persecución de parte de los forzados, de organismos del Estado. Y segundo, si ya ha recibido apoyo de varios gobiernos ante estas nuevas amenazas, ¿usted tiene previsto hacer esta denuncia ante los organismos internacionales para solicitar algún tipo de protección internacional? Bueno, con relación a la última pregunta, quiero agradecer a una gran activista de derechos humanos que además es miembro del Consejo Consultivo de Venezuela, Tamara Sumo, porque ella solicitó medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solamente hacia mí, sino hacia mi nombre. La respuesta sobre la persecución del régimen es sí, no solamente del SEBIN, que es la inteligencia de los cuerpos de inteligencia civil, sino también de los cuerpos de inteligencia militar. Se siguen, rodean mi lugar de oficina, rodean mi casa, y cada vez que pongo un pie es fuera de Caracas. Pero no es la primera vez, no es la primera vez. Una otra pregunta, si va a la denuncia, bueno, ya se hizo el comentario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por el portal El Estímulo, Gabriela González. Hola María Corina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú has señalado que tú hablas con los militares, así como has hablado con los venezolanos en general en tus giras, pero desconoces o niegas que has mantenido reuniones con determinados militares. Sin embargo, María Corina Machado, dirigente política, ¿cree que hay una conspiración o varias conspiraciones en curso en el país? Gabi, venezolanos. Son 300 o 800 detenciones y desapariciones. Nadie tiene la cifra exacta. Yo te pregunto. Frente a una acción de esa magnitud, ¿qué crees tú que está pasando en las Fuerzas Armadas? Aquí hay plena conciencia en los ciudadanos civiles y militares que estamos enfrentando un régimen tiránico y que es nuestro deber restituir el orden constitucional. Yo todo lo he dicho en público. Todo. Mi mensaje a civiles y a militares lo he dicho en público. Lo he dicho por escrito. Lo he impreso en los medios. Lo digo por mis redes sociales. Porque es un deber ciudadano. Como ciudadanos de una república. Como venezolanos. Detener este horror que está ocurriendo en este momento. Y lo hemos advertido durante muchos años. Y te repito. ¿Ustedes creen que van a poder detener a toda la Fuerza Armada Nacional? ¿Ustedes creen que van a poder meter presos a 30 millones de venezolanos? Por supuesto que no. Aquí hay un país que está de pie y que está claro. Y que sabemos lo que tenemos que hacer. Y que lo vamos a hacer bien. Por Caracol Radio, Amanda Sánchez. Hola María Corina. Volviendo un poco a la pregunta de Gabriela. Yo quería saber si tú desmientes en su totalidad este informe que presentó el de Bloomberg. O si hay algo allí que se haya dicho que sí sea cierto. Y también quería tu comentario. O quizás reflexión sobre el hecho de que para nadie es un secreto que desde algunos sectores de la oposición tu caso y ahora Luis Ortega Díaz se han estado promoviendo acciones de parte de la Fuerza Armada. Quizás no un golpe de Estado directamente. Pero fíjate, por ejemplo, la ley de amnistía que entregó a la Comisión de Política Interior Luis Ortega Díaz con la que se exonera de responsabilidad civil, política y militar a aquellos funcionarios uniformados que ejercen acciones en función de restablecer el orden democrático. ¿Qué se espera realmente de los militares? Sobre todo cuando se ha dicho que su acción podría ser definitoria en vista de que la vía electoral quedó ya sepultada, como ustedes lo han dicho. Le agradezco tu pregunta porque yo creo que sobre esto hay que ser muy preciso, muy preciso. Mi mensaje a los ciudadanos militares como a los ciudadanos civiles es cumplan su deber constitucional, cumplan lo establecido en su conciencia y eso es restituir el orden constitucional en Venezuela y desobedecer órdenes ilegítimas de la tiranía. De eso se trata. Y en ese sentido, en lo que a mí respecta, he sido muy precisa y muy clara. La primera parte de tu pregunta tenía que ver con... ¿El informe? Si lo desmientes completamente, ¿cómo lo realifica? En primer lugar, voy a ratificar lo siguiente. El informe, o digamos, el reportaje hace referencia a un expediente que sé que existe, pero que no conozco, no lo he leído físicamente. Por fuentes muy confiables, he tenido información acerca de su contenido y te puedo decir que las acusaciones son falsas. Existe allí la acusación de magnicidio y ya es claramente demostrado que esto es un patrón de mentira del régimen que a través de la tortura saca falsas acusaciones. Tengo información por la vía de familiares, de militares detenidos que los están torturando. Entonces tú me dirás si lo que le están sacando es verdad o lo están usando para servir los propósitos de la tiranía. Eso es lo que puedo responder acerca de las falsedades sobre la verdad que ese informe transmite. Sí, hay descontento en todas las instituciones del país. Hay descontento en el Banco Central de Venezuela, hay descontento en los ministerios, hay descontento en Corpoelec, hay descontento en la CBG, hay descontento en los hospitales, la gente ya no puede más en las universidades, en los mercados, en los hogares y por supuesto en la Fuerza Armada. Eso sí es verdad. Y desde luego hay fuerza y determinación para seguir. En eso yo sí confío. Y por eso lo comenté antes y lo ratifico ahora. Esto colapsó y el régimen va a implosionar. Y para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenemos que estar firmes, tenemos que estar unidos y tenemos que restablecer la confianza entre los venezolanos. Por eso estoy aquí hoy. Para cerrar esta ronda de preguntas por NTN24, Luis Gonzalo. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, la persecución de la Fuerza Armada ha ido en el momento en el año 2018. El pasado 22 de mayo ocurrió un hecho en la parroquia de Petara, en el municipio de Sucre, donde la Dirección General de Contra la Inteligencia Militar tuvo un intercambio de disparos con efectivos de la Guardia para detener a varios de ellos. ¿Consideras viable en este momento una transición del gobierno a través del lanzamiento militar? Segunda pregunta. No, 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 ¿considero viable? ¿Considera viable en este momento la transición de un gobierno a través del lanzamiento militar? La segunda pregunta. ¿Has tenido comunicación con algún organismo internacional que pueda venir a Venezuela a evaluar la condición de reclusión de estos militares y den una cantidad precisa de cuatro militares? Por relación a la segunda pregunta, efectivamente hay varias organizaciones de derechos humanos que están muy preocupados y que han recibido denuncias, pero todos sabemos que el régimen al día de hoy no ha permitido ni siquiera a la Organización de las Naciones Unidas hacer submisiones de constatación y observación de la situación de derechos humanos en el país, lo que demuestra de por sí que es lo que está ocurriendo. Pero sí, hay plena conciencia y preocupación en el mundo y por eso yo quiero ratificar lo que he venido diciendo a estos militares presos y perseguidos, como a todos los presos políticos, mensaje muy especial a Lorenz Salén, en esta hora, en el helicoide. Hay plena conciencia de lo que está ocurriendo y están con nosotros, no estamos solos. Y en cuanto a la transición, en cuanto a la transición, este régimen está aislado, acorralado y fracturado. Lo único que le queda es la delincuencia organizada en la cual incluyo una parte muy minoritaria de la Fuerza Armada Nacional y, desde luego, en lo político, en lo político, al régimen cubano, a sus agentes como el señor Rodríguez Zapatero y a ciertos sectores del país que haciéndose llamar opositores han sido cómplices de esta tiranía. Eso es lo único que le queda maduro. La Fuerza Armada no está con el régimen y el llamado a todos, ratifico, civiles y militares, es a quedarnos aquí, a luchar en esta hora, a derrotar la dictadura, porque el país dice fuera maduro y a reconstruir nuestro país. Este es el momento y tenemos la fuerza. Muchas gracias.